¡Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira! ¡A la misma, va! ¡A la mío! ¡A la mío! ¡A la mío! ¡Va! ¡Pamela! ¡Pamela! ¡Va! ¡Va! Yo espero que su semana laboral haya sido mejor que la de Donovan Carrillo. Pobrecito Donovan, estamos con el corazón roto. Le perdieron los patines, los que le consiguieron no le quedaron bien, se perdió el Mundial finalmente y ahora hasta le pueden bajar la beca. Así, así de triste, ¿ven? Lo que sea que les haya pasado a ustedes en su semana laboral, esta semana no es peor que la de Donovan Carrillo. Pero tampoco mejor que la de Sandra Cuevas, ¿eh? ¿Se acuerdan? La alcaldesa de la Cuauhtémoc, la que aventó pelotas con 500 pesos a sus vecinos en medio de una fiesta en la explanada de la alcaldía, la que fue denunciada por policías por robo, abuso de autoridad y discriminación. Lo que pensemos, no es una denuncia interesante. ¿Cómo cabe? ¿Me robaron y me discriminaron en la misma carpeta de investigación? Bueno, ¿se acuerdan que todo era un tema muy interesante porque parecía que estaba muy bien pensado para quitarle la alcaldía a Cuauhtémoc, que es una de las más importantes de la ciudad? Tiene reforma, por ejemplo, pero también tiene a los ambulantes, el distrito de la trata de personas, la joya de la corona. Bueno, pues ayer Sandra Cuevas tuvo audiencia y llegó a un acuerdo reparatorio. Pero vamos por partes. Primero, el acuerdo reparatorio le prohibió hablar del tema durante unos meses. Bueno, pues que sale del juzgado y que le preguntan y que contesta. O sea, es la versión política del fue sin querer queriendo. O sea, no reconoce haber sido culpable, pero para aceptar el acuerdo es como si es culpable porque va a reparar el daño y pagar 30 mil pesos y disculparse. Lo que no hice porque dijo que dijo que no hice, que sí, es el guácala que rico de la política. Bueno, ahora la que pidió se disculparan con ella, todo el mundo quiere disculpas. Fue Claudia Sheinbaum. Dice que a todos aquellos que dijeron que esto era una persecución política. Bueno. ¿En qué consiste el acuerdo reparatorio? Como les había dicho, 30 mil pesos a cada policía y someterse a seis meses a tratamiento psicológico para el control de IRA. IRA nomás, qué bonito. Así acaba la semana en la política. Tómala. Órale, no. Qué bonita la ley, ¿verdad? No, no, no. Digo, a ver, obviamente... No necesita la autoridad. Lo del policía ahí está, pero también no le puedes pegar a una autoridad, ¿no? Eso... No, pero tampoco te puede pegar a una autoridad. Sí, sí, sí. Ahora fue en defensa. No, pues en defensa propia, ¿no? El otro nada más estaba como tramadón, ¿no? Sí, sí, sí.